Muy buenas amigos, hoy me ha llegado este paquete y quería enseñaroslo tal y como me ha llegado para que veáis que es nuevo Está del revés porque por esta parte de aquí sale mi nombre y no me apetece que se vea, ¿no? Bueno, mi nombre, mi dirección mejor dicho, entonces la he puesto del revés, que no influye para nada Entonces, ¿qué vamos a hacer? Abrir la caja y veremos lo que tenemos dentro Vamos a ello Esto es nuevo porque me aparece esta propaganda, a ver que os la baje ahí, está bien Me aparece este folletito y también te dan esta bolsa que, coño, es de agradecer Hoy os traigo la figura de Gogeta de la línea Blood of Science Es perfecta, como no me cabe en el cuadro voy a tener que girar el manivelo y subir y bajar para que la veáis bien Es, tiene la pinta de ser fabulosa Podéis apreciar como es la caja por este lado Vamos a darle la vuelta Por este lado Vemos esto Cambiemos Aquí tenéis este lado Por aquí lo que será la figura entera Mola mucho el efecto ya más así guay de aquí que le han hecho Por aquí pues lo de siempre en japonés Y vamos para arriba Que podéis ver lo que pone Y el sellito de Toei Bueno, como podéis ver Siempre están muy bien resguardadas Que es lo que siempre digo de Van Presto Que es una cosa genial Y ahora vamos a ver la pieza Bueno, ya tenemos sacada Oh, como mola el pelo Brilla un huevazo Bueno, ya lo estáis viendo Aquí piernas Parte del cinturón La cola Aquí El torso y cabeza Y una pianilla Y ahora sí Vamos a montarla Bueno, como podéis ver Queda espectacular La mires por donde la mires Ahora sí, ahora sí Fijaos Es que es brutal Esta línea no para de sorprenderme Es que hace unas figuras Espléndidas Súper bonitas Con unos colores increíbles Y a un precio que están Estupendas Ahora me acercaré Bueno La cuestión es que Quería una nueva figura Y pensé A ver Vamos a buscar una que esté bien Y lo busqué así Rápido Y me conté con esta Y dije Ya está Ya la quiero Porque tengo un Goku en cuarta Un Vegeta en cuarta Y me faltó una fusión De En cuarta fase Y dije Pues venga va Esta Y es que Es alucinante Ahora os Haré unos planitos Para que La veáis mejor Con un poco de musiquilla Ya he dicho Que he cambiado Un poco el formato A ver Que es mejor Espero que os haya gustado Y bueno Hasta la próxima ¡Gracias por ver! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días